Te voy a quitar, ¿eh? Me lo pones aquí, bebé. Hostia, qué viciaco. No es difícil. No, no, yo lo he hecho muchas veces. Cuanto más leve va ahí... No es difícil, no es difícil. Y ahora, para arriba. No, no, pero así... No, 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 ¿qué va? Es como de caracoles, hija. O sea, tú sabes, tú sabes whisky que te cagas. Con pajitas. ¿Qué estás comiendo caracoles? Te piste con el hija. ¡Ah! Escuchemos, final de cada día, y vos tenés su gracia. El único punto que ha tenido toda la noche. El único punto que ha tenido toda la noche. El único punto que ha tenido toda la noche. Se lo ha llevado, al final de la noche se lo ha llevado. Escuchame, escuchame. Y me lo ha hecho, está grabado. Se está acentuando, tipo, ¿eh? Escuchame, necesitamos algo rápido. Porque en vez de darle miedo, le da risa. Intentamos... Por eso, eh. Intentamos... Intentamos... Venga. Sí, sí, sí. No puedo, no puedo. Escuchame, venga. Escuchame, venga. Ay, qué amor. Me estás dando el flate, tío. Escuchame, Raúl. ¿Qué haces? Yo también. Es por este, por este, no por el otro. ¿Sabes lo que te digo? Es que... Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Qué le pones para buscar el hijo? Venga, no sé. Venga, vamos. No te pueden. Venga, coño. Es que no se diga que no eres de Asturias, ¿eh? Venga. Cagante, puta madre. Venga, como si fuera sidra. Claro. Como si fuera sidra, pero luego no lo tire al vaso, por favor, que es mío. Pero yo me hago culetes, tío. Pero eso es un culete. Eso es un culete. Eso es un culete. Eso es un culete. Quiero un vaso de agua, quiero un vaso de agua. Ese no era el culete tú, Álvaro. Que se inmotive. No me lo grabes, por favor. Si no te estoy grabando. No, por más ya se te acaba el hijo. Si, pero. Yo ayudo, yo ayudo, yo ayudo. Cuando te desfile... Pero que lo ponga de ejemplo a Raúl, a ver cómo se hace. Ya, pero no solo. No solo, no solo. No solo, no solo. ¿Quieres que ponerte más así? Besa el suelo, besa el suelo. Sí, sí, sí. Uy, sí, sí, sí. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, coño, si lo tienes que hacer así. Yo creo que lo tienes ya casi. No, 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 no. Y ahora... No, 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 no. Pero tienes que beberlo abajo. Tragármala desde abajo. Que está comiendo caracoles. Que está comiendo caracoles. Que está comiendo caracoles.